pues bueno que tal amigo yo soy su amigo charly ortiz 08 aquí transmitiendo este videito que el día de hoy estas nubes se ven maravillosas maravillosas el cielo dice uno el cielo verdad pero en realidad son las nubes son las nubes lo que hacen ver lindo todo esto que les parece es una maravilla no maravilla de la naturaleza que les parece pues si el caminito como dicen caminito a la escuela y esas nubes tan bonitas que vemos a diario que tenemos la oportunidad de ver todo esto yo su amigo charly ortiz 08 desde un punto de la cdmx seguimos y seguimos y seguimos aquí grabando que les parece pues bueno yo por aquí les dejo este video porque les gusta